¡Hm! ¡Kasudomo! Pero bueno, ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en este episodio, así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, el capítulo número 80 está titulado Foebus Apolo, haciendo referencia directamente al arma divina de Apolo que veremos en este episodio. Pero bueno, ahora sí, comenzando con el episodio, justamente se nos muestra a Apolo y su arma divina, diciéndonos, llamada el hilo de Artemisa por el dios del sol, es un arma muy misteriosa. Mientras vemos una imagen divina de Apolo extendiendo su poder, acompañado de unas waifus. Me pregunto si estas representarán a Artemisa o por otro lado si llegaremos a ver a la hermana de Apolo en el Ragnarok, aunque a mi parecer será más parecido al caso de Persephone con Hades, que simplemente hacía mención de ella en sus ataques, pero realmente nunca apareció. De cualquier manera, ahora continuando con la historia del hilo de Artemisa, se nos dice, a veces al tocar la melodía de los dioses se convertía en arpa. A veces, para protegerse de los mazos de los gigantes, se convertía en un tenaz escudo. A veces, para atravesar grandes rocas, se convertía en una flecha de luz, como las leyendas de Delfos. Y bueno, justamente en estas primeras páginas se nos muestra algo muy interesante, y es que parece ser que los hilos de Artemisa tienen la capacidad de cambiar de forma. Y honestamente, me encantaría ver que Apolo utilice estos diferentes estilos de combate. Es decir, que convierta a sus hilos en un arpa, en un escudo y en la flecha de luz que todos habíamos estado esperando, ya que si la gran mayoría creímos que Apolo podría llegar a pelear a larga distancia gracias a esa flecha de luz. Aunque como veremos en el episodio, las cosas parece que no serán así. Pero bueno, ahora sí finalmente regresamos al combate principal, en donde como recordaremos, Leonidas parece que pudo conectar un golpe directo en contra del dios Apolo, lo que al parecer incluso lo hizo sangrar. De esta forma, Heimdall con su narración dice, Leonidas dio un golpe con toda su fuerza, fue un golpe directo a Apolo. De esta forma, mientras las diosas waifus están tristes, los espartanos festejan por el golpe, pero en ese momento vemos que en el aire después de que Apolo es golpeado, simplemente gira para caer de pie, demostrando que el golpe no fue tan efectivo como parecía. De esta manera, Leonidas no detiene su ataque, atrayendo su escudo una vez más para lanzarlo de nuevo, ya que en este momento el escudo se ha convertido en una especie de cuchilla, lanzándola directamente en contra de Apolo, llamando a su ataque Phalanx en Cosprudevo. Mientras se lanza el ataque, observamos que Heimdall dice a Apolo, que aún está dañado, lo persigue un ataque tras otro. En este momento vemos como Apolo, una vez que se encuentra en el suelo, fácilmente logra esquivar el poderoso ataque de Leonidas, y para mejorar aún más la situación, observamos como este hace una pose a la hora de esquivar, sin duda alguna haciendo que sus fans se enloquezcan. Mientras Heimdall reconoce esta acción diciendo, lo esquivó espléndidamente. ¿Acaso no fue dañado hace un momento? Observando que en efecto, Apolo no parece haber recibido ni un solo daño. Pero bueno, dirigiéndonos ahora con Brújil y Heir, Heir menciona, a pesar de que el ataque del rey Leonidas le dio directamente, ¿por qué se mueve de esa manera tan aparatosa? Además, ¿qué es eso? En la mano de Apolo-sama, parece que se puede ver algo que está brillando. A lo que Brújil responde, aquello es el arma divina de Apolo, su nombre es Hilo de Artemisa. Mientras observamos como de la punta de los dedos de Apolo, surgen diferentes hilos, y este hace una pose al más puro estilo de Apolo. De esta manera, finalmente Heir se percata de lo que está ocurriendo, preguntando, ¿aquel hilo que brilla es un arma divina? Parece algo débil. Pero Brújil responde que no solo es un hilo, el dios del Sol Apolo, usando la energía del Sol, lo teje en un hilo de luz. Así es, básicamente, parece ser que estos hilos tienen propiedades de la luz del Sol, ya que están fabricados a partir de este poder. De esta manera, se nos explica que el golpe que vimos en el capítulo anterior, a pesar de que parecía ser un ataque directo, Apolo tuvo la capacidad de protegerse justo antes del ataque gracias a su hilo, debido a que extendió el hilo en el arma, impidiendo que esta le diera directamente. Entonces me pregunto de dónde demonios salió la sangre, o si simplemente estamos viendo locuras. Pero bueno, Brújil continúa diciendo, el hilo de Artemisa es desde un arma hasta un escudo, realmente tiene una infinidad de variaciones, en los cielos es un arma divina del más alto nivel. Obviamente en este punto Heir se pregunta si es que puede atacar con el hilo, y cómo demonios haría para atacar, pero Brújil en lugar de explicarlo dice, si observas entenderás. Y bueno, para los que conocemos a Doflamingo, creo que tenemos una idea muy clara de cómo es que se puede pelear con hilo, y las posibilidades que puede tener esta arma divina. De esta manera, ahora regresando con Apolo, observamos que este comienza a tejer algo con su hilo, moviendo sus dedos, y generando poco a poco una especie de guante. De esta manera, después de tejer el guante, simplemente vemos cómo Apolo se lo pone para después mostrarlo directamente, llamándolo Lira de Phoebus, Lira Resplandeciente, para posteriormente continuar diciendo, bueno, esto puede que sea suficiente. Mientras una vez más, todos sus fans en las gradas lo aclaman, diciendo, eres hermoso, brilla mucho más que otras veces, eres genial. A lo que en este punto Apolo todavía se da el tiempo de agradecerle a sus fans, diciendo que solo tienen que mirarlo a él. Y haciendo sin duda alguna una yo-yo pose. Pero bueno, en este momento regresamos con Leonidas, el cual toma otro de sus cigarrillos, ya que al parecer se le había acabado, o creo que en el capítulo pasado se lo comió. Pero bueno, en este punto Leonidas comienza a analizar la situación, diciendo, detuvo mi ataque con el hilo de mierda. Y al envolverlo en sus brazos, lo convirtió en guantes. Ya veo, es bastante molesto, ¿no? Sin embargo, ese brillo molesta mis ojos. De esta manera, sin perder el tiempo, una vez más, observamos como el escudo de Leonidas regresa a la normalidad, para intentar lanzarlo una vez más, diciendo, parte por parte romperé tu nariz. Y observando como empieza a lanzar y atraer su escudo, al más puro estilo de un yo-yo. Lo cual deja completamente sorprendidos a todos los espectadores que no saben lo que está ocurriendo en este punto. Mientras Leonidas dice, bastante furioso, te destrozaré. De esta manera, llamando a su ataque, Phalanx Asanatos. Y a pesar de que el ataque de Leonidas parece realmente brutal, ya que es un ataque en múltiples direcciones. Observamos la impresionante habilidad de Apolo. El cual tiene la capacidad de esquivar muy fácilmente, al más puro estilo del boxeo, todos los ataques que Leonidas lanza. Demostrando su increíble habilidad para esquivar los golpes. De esta manera, Heimdall dice, Apolo como un fino papel, esquiva, esquiva y esquiva. Mientras que los espartanos dicen, que ese es el juego de pies. Los ataques de Leonidas no le dan para nada. A lo que en este punto observamos a Zeus, el cual con una sonrisa nos dice, sin duda es el dios del boxeo. Que buen juego de pies. Así es, en este momento, Zeus nos revela que Apolo es el dios del boxeo. Y parece ser que esta es una de sus habilidades principales para el combate. Sin duda alguna esto se me hizo muy interesante, ya que el hecho de que Apolo sea el dios del boxeo viene directamente de la mitología. Además de que siendo honestos, es uno de los estilos de combate que más me llaman la atención. Y que se me hace totalmente original que se incluya en la pelea del Ragnarok. Aunque también me habría encantado que justamente pusieran a un boxeador a enfrentar a Apolo. Pero obviamente entiendo que tal vez podría haber sido un poco complicado. De cualquier manera, continuando con la situación, Zeus menciona, los fieros ataques de aquel humano son demasiado peligrosos como para recibir uno igual que el de hace rato. De esta manera, Ares confirma, sí, incluso con aquel hilo de Artemisa, parece que no pudo bloquearlo completamente. Y bueno, en este momento parece que Ares nos confirma que el golpe sí fue real. Es decir, la sangre que vimos, sí fue porque el golpe impactó. Y bueno, al menos en este punto se nos muestra una de las que parece ser la ventaja de Leónidas. Y es que su ataque es extremadamente poderoso. Incluso tras ser bloqueado, causó algún daño en Apolo. De esta manera, mientras el combate continúa, Hermes menciona, No te pararás frente a Esparta. Leónidas dijo eso. A partir de ahora, Leónidas será capaz de atrapar directamente a Apolo. Mientras continuamos viendo los golpes desesperados por parte de Leónidas. Pero Apolo puede seguir esquivando sin ningún problema en el campo de batalla. A pesar de que Leónidas utiliza su máxima potencia, parece que esto es completamente inútil. Ya que al seguir lanzando, en un momento observamos que Apolo desaparece. Y Leónidas lo pierde de vista. Ya que él ha utilizado su punto ciego para posicionarse a la derecha de Leónidas. Y de esta manera soltar un potente golpe con su brazo izquierdo. Observando como impacta directamente en Leónidas. La verdad es que este golpe se ve completamente brutal. De esta manera observamos algo que me encantó. Ya que a pesar de que Leónidas acaba de recibir un golpe. Este utiliza la cadena de su escudo para moverlo con su pierna. Y así lanzar un ataque directamente contra Apolo. Pero en serio, a la hora de esquivar a Apolo es una verdadera bestia. Ya que incluso con este ataque sorpresa de Leónidas. Y después de recibir un golpe, Apolo puede seguir esquivando sin ningún problema. De esta forma observamos como Apolo sonríe. Diciendo, a pesar de ser un humano, eres realmente duro. Mientras que Leónidas escupiendo algo de sangre. Responde, y si eres más humilde, tú maldita mierda. Pero Apolo en ese momento dice, sin embargo, tú no tienes belleza. Comenzando a golpear una vez más a Leónidas. Ya que si en este momento se ha decidido atacar. Debido a que antes simplemente estaba esquivando. Pero ahora que tomó el ritmo de Leónidas. Ha comenzado su feroz ataque. Diciéndonos, Apolo con su sobresaliente juego de pies. Desliza golpes continuos como si fueran una violenta tormenta. Mientras observamos que Leónidas parece completamente perdido en el combate. Ya que simplemente lanza golpes al aire. Y Apolo puede contraatacar sin ningún problema una y otra vez. De esta manera llegamos a un punto en donde Apolo menciona. Esto es, volar como mariposa, picar como abeja. Una clara referencia a Mohammed Ali. Y como dije me habría encantado ver un duelo entre Apolo y este boxeador. Creo que habría sido bastante interesante. Y a mi parecer Mohammed Ali tiene todo el título para participar en el Ragnarok. Supongo que no se incluyó algo como esto por el tema de derechos. Y que es una imagen bastante conocida. Pero como dije me habría encantado verlo. De cualquier manera se nos dice esto es el O-Boxing de dioses. Es decir el estilo de boxeo de los dioses. Una verdadera masacre en contra de Leónidas. Ya que Apolo simplemente golpea una y otra vez. Y esquiva todos y cada uno de los golpes que este lanza. Una verdadera masacre lo que estamos viendo. De esta manera los espartanos muy preocupados dicen maldición. Es como un saco de boxeo. Mantente firme por favor Leónidas. Si el tan solo pudiera darle un ataque. Si detienes los golpes de Apolo seguro que puedes derrotarlo. En este momento vemos como los comentarios de las gradas. Comienzan a ser escuchados por Apolo. Ya que los espartanos continúan diciendo. No huyas Apolo. Si eres un dios intercambia golpes como se debe. Si intercambian golpes el uno con el otro. Sin duda alguna Leónidas será mucho más fuerte. En ese momento vemos que los dioses intervienen diciendo. Intercambiar golpes como se deben. No digan ridiculeces. No hay manera de que a propósito pelee con ese estilo tan peligroso. Mientras los ataques de aquel humano sean tan peligrosos. Lo importante será ganar. Así que está bien que pelee huyendo y dando tantas vueltas. De esta manera los comentarios en las gradas continúan. Diciendo intercambia golpes Apolo. No estés revoloteando como un pequeño insecto. Pelea como se debe. De esta manera serás destrozado. Muéstrales el poder de los dioses. Apolo Sama eres genial. Y bueno en este momento vemos algo que me llamó muchísimo la atención. Y es que las gradas intervienen directamente en el combate. Ya que están golpeando el ego de Apolo. Él va a decir otra cosa después. Pero realmente esto lo hace por su ego. Es decir no le gusta que el público lo esté criticando. Y justamente parece ser que Ares se percata de esto. Ya que menciona que algo está mal. Debido a que observamos como Apolo finalmente se detiene. Para posteriormente utilizar sus hilos. Para lanzar dos líneas. Y crear una especie de pasillo entre él y Leónidas. Mientras que Heide y Brugil se preguntan que es esto. De esta manera Apolo menciona. Parece que el ring es demasiado amplio. Esto es lo mejor para ti y para mí. Mientras todos quedan completamente impresionados. Observando el rostro de Leónidas completamente furioso. Por lo que Apolo acaba de hacer. Diciendo ¿Cuál es tu intención? Dios arquero de mierda. La verdad es que esto es una completa humillación para Leónidas. Y esto se demuestra. Pero es que él no demostraba en ningún momento. Poder contrarrestar el ataque de Apolo. Por lo que al parecer si Apolo no hacía esto. La derrota para Leónidas estaría garantizada. En serio espero que Leónidas estuviera generando una estrategia. O algo por el estilo. Ya que hasta este momento se ha visto realmente patético. De cualquier manera ante la pregunta de Leónidas. Apolo responde que ¿Cuál es mi intención? ¿Qué pregunta tan más tonta? Que no es esto lo que todos estaban esperando. Una situación conveniente para ti. Que yo he destrozado. Siempre respondiendo a las expectativas. Esa es la más grande de las existencias. Soy el dios del sol Apolo Sama. Terminando ahora si de esta manera el episodio. Y bueno la verdad es que me llama muchísimo la atención lo que acaba de ocurrir. De primera instancia este capítulo se dedicó al 100% a Apolo. Con una humillación brutal en contra del humano. De hecho hace tiempo que no veíamos una diferencia tan marcada entre humano y dios. Y honestamente esto me duele muchísimo. La verdad es que yo como fan de Leónidas quiero venganza. Y la venganza que se me ocurre es que en algún momento. Leónidas logre comprender el estilo de boxeo de Apolo. Y en ese mismo estilo comience a dominarlo. Creo que eso sería lo justo para regresar a la humillación. Ya que en este momento la pelea se ve realmente terrible para el humano. De hecho en este punto no entiendo muy bien a Leónidas. Ya que ese traje militar hasta donde comprendemos. Significa que él había analizado y comprendido los diferentes estilos de combate. Que tenía la humanidad hasta la época actual. Por lo que supongo que debería estar familiarizado con el estilo de boxeo. Pero en este punto parece ser que está completamente arrasado por Apolo. Y en serio si Apolo se hubiera puesto un poco más firmes. Supongo que ya habría podido definir el combate. Ya que estos golpes iban directo al rostro. Pero bueno otra cosa que llama la atención. Es que Apolo está siguiendo el camino de confiarse en exceso. Debido a que sabemos que muchas peleas han comenzado de esta forma. En donde uno de los adversarios puede definir las cosas rápido. Pero simplemente lo alarga por exceso de confianza. Y esto es algo que podría pasarle a Apolo. De hecho ya ocurrió con Poseidón. Pero parece ser que Apolo no aprende la lección. Su ego es mucho más importante que su vida. Y puede ser que esto al final del combate le cueste muy caro. Pero bueno en este momento el escenario se ha reducido. Y parece ser que Apolo y Leónidas van a pelear directamente de frente. En donde se supone que Leónidas tiene ventaja. Ya que su golpe es mucho más potente que el de Apolo. Aunque honestamente con el estilo de boxeo. A pesar de estar en un espacio tan reducido. Creo que Apolo podría seguir dominando si es que las cosas siguen así. De hecho me gustaría que Leónidas haga que Apolo rompa su propia regla. Es decir que por no recibir un ataque directo. Este salga del territorio que ha marcado. Eso sería genial. Pero bueno hay que esperar a los próximos capítulos. Y ver cómo es que Leónidas se repone a todo esto. Pero ahora si hemos terminado el video. Me encantaría que me dejen su opinión y teorías en los comentarios. Y antes de despedirme. Quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Roberto Carlos, Junito Furcal, Orlandos, The Loco Steep, Alcojo Gamers, Cabollas24, Emanuel Castro, Luis Rodríguez, Lalo MFGM, Alex Gamer, Irvin Sánchez, Alex Pilo, Rain505, Rodrigo García, Fanny Morales y Jonathan B. Y ahora si sin nada más por añadir. Adiós.